Desde Cañar, capital arqueológica y cultural del Ecuador, transmitiendo Eubozuco DJ Internacional 2021 Una vez más, Abrocajón Averjuntura Aviondas Cañar, cruzando fronteras Aviondas Cañar, cruzando fronteras Ahora que estoy joven, quiero cosas de alegría No quiero más rencores, ni tristezas en mi vida No quiero más rencores, ni tristezas en mi vida Quiero con mis amigos tomarme una cervecita No importa cualquier amarga, pero que esté en heladita No importa cualquier amarga, pero que esté en heladita Desde Cañar, capital arqueológica y cultural del Ecuador, transmitiendo Eubozuco DJ Internacional 2021 Raviondas Cañar, cruzando fronteras El radio más fuerte Si tomo nuestro avicio, lo que diga no me importa Si no paso ahora de esta vida, ya no hay otra Si no paso ahora de esta vida, ya no hay otra Quiero dar un paseo por la costa, sierra y selva Y conocer de todo por si mañana me muera Y conocer de todo por si mañana me muera Música Quiero dar un paseo por la costa, sierra y selva Y conocer de todo por si mañana me muera Y conocer de todo por si mañana me muera Por si mañana me muera Y conocer de todo por si mañana me muera Desde Cañar, capital arqueológica y cultural del Ecuador Transmitiendo Eubozuco DJ Internacional 2021